Bien sencillo, una rosquita, sí, pero ya lo saben, de la especialidad de la casa, de carne, papá. ¡Qué rico! Pero una rosca de carne de arrachera que precisamente ya estoy preparando acá en el sartén. Y bueno, les voy a pasar varios secretos para que su carne quede bien rica y los taquitos que van a preparar también, ¿sí? Que bueno, es bien sencillo. O sea, es una rosca de tacos. Exactamente, vamos a hacer una rosca de tacos porque hace rato, más tarde vamos a ir a la casa de Globito, ¿ya te invitaron? Ya me invitaron, estoy muy... ¡Buenos días! Porque no he saludado, ni me han saludado, ni me han dado la bienvenida. ¡Hola, tía! ¡Bienvenida! Muy contenta, muy emocionada de estar aquí con mi sobrinita Lluvia y con todo este bonito programa de la televisión mexicana, humorística, mañanera, que se llama Gente Regia como tú. Bienvenida. Y aquí estoy, ¿qué vas a preparar, hijo? Ah, bueno, te decía que más al rato vamos a ir a la casa de Globito, pero Globito va a tener rosca de pan. Vale, entonces otra opción sería hacer la rosca de tacos, que es bien sencillo. Básicamente es cómo vamos a acomodar los tacos, que de hecho acá tengo una charola. Sí, es una charola de las que... ¡Oh, palabra rota! Donde regularmente ponemos los pavos o cualquier comida que vayamos a hornear. Lo único que hice fue, regularmente está más arriba. Con unas tijeras la cortamos para darle la... O sea, más bien para dejarlo con la pared un poquito más bajo, más cortita. Y luego aquí mismo vamos a ir poniendo todos los tacos. Yo lo hice de esta manera, pero lo pueden hacer con un cartón o un papel aluminio. O sea, para forrar el papel, ¿verdad? Como cuando hicimos las tapitas. Exactamente. Y una forma muy original porque viene haciendo una rosca norteña. Exactamente. Entonces, bueno, acá lo que les decía hace rato, ya tengo la carne cocinándose. Y cocinándose, si se fijan, ya casi se está deshaciendo porque ya casi está lista. Miren cómo se ve la carne. Bueno, ¿qué hicimos acá? Yo quiero. Lo único que hicimos fue ponerle un poco de manteca de cerdo, mantequita de cerdo a nuestra carne. Para dorarla. Exactamente, para dorarla porque eso es lo que le va a dar todo el sabor. Sí, ya la adoramos. Con razón, Riel. ¿Cómo se nota cuando se cocina con mantequita? La verdad que sí. Huele bien rico. Exacto. Aquí mismo agregamos la cebolla para que la carne se impregne también de ese sabor de la cebolla. Y luego las tortillas también las vamos... Amarillas. Amarillas también. Tiene que ser amarilla para darle ese color más bonito. Y aquí mismo vamos a calentar nuestras tortillas para que se impregnen también del sabor de la manteca. Praticame de las papitas. Las papitas, claro que sí. Acá vamos a agregar un poco nada más de sal y pimienta y listo, que ya lo había agregado. De este lado tenemos las papas que solamente también les agregamos un poco de mantequilla. Vamos a agregar, si lo desean, un poquito de romero. Claro, sí, le da un toquecito al romerito. Exactamente. Y no puede faltar la salsa, la salsa verde cremosita. Mira nada más. ¿Qué? Bueno. Yo digo a ver si pica. A ver, pone. ¿La vas a probar de una vez? Ok, ahí te va. ¿Qué trae esa salsa? Ahí te va un pico. Estoy viendo, ¿es espiñita con algo o qué es eso? Esto que tengo acá es... Está sabrosa, está sabrosa. Está buena. ¿Quiero olerlo? Huélelo. Trae limón, cebolla curtida, ¿sí? Y trae un poquito de orégano. ¡Qué rico! No, no quiero. Oye, huele delicioso. Muchísimas gracias. Sí, eso es bien sencillo de preparar también. Esto vamos a picar la cebollita, la vamos a picar, vamos a agregar orégano, limón, si gustan un poco de vinagre y eso es todo, un poquito de sal también. El colorcito se lo agarró porque... Bueno, era lo que les iba a mencionar ahorita. Para el color hay que usar un poco de sazonador de que traiga pimienta, limón, para darle este colorcito. Exactamente. Qué rico, huele delicioso. Y con eso queda de esta forma. Y bueno, ahora sí, ya con todos los ingredientes listos, la carne, las tortillas, la salsa, la cebolla, vamos a armar nuestra rosca, pero un poquito más adelante. Les iba a comentar de la salsa. Bueno, la salsa esta cremosa que muchas veces nos imaginamos que lleva aguacate o crema, pues no trae ninguno de los dos, ¿ok? Lo único que la hicimos fue con chiles. Utilizamos chile jalapeño. A ver, esa rosca de allá. Y si gustan que pique, le vamos a poner un poquito de chile serrano, vamos a agregar también cilantro y calabaza, ¿ok? Ah, calabacita. Calabacita. Y le vamos a agregar... ¿Cómo les voy a que quede cremosita? Para que quede cremosita, ahí les va el secreto que, bueno, a muchos les va a gustar, a muchos no, lleva mucho aceite. Aceite. Sí, lo vamos a poner en la licuadora y le vamos a ir agregando el aceite. ¿Aceite de oliva? Yo le pondría bastante chile serrano. Aceite de oliva también o un chilito para que pique más habanero. Y según la opinión del chef, ¿con cuánto tiempo de anticipación debemos de prepararnos para no estar a la carrera cuando llegan los invitados? Salito, ¿llegas con los taquitos? Ya llegué. Por ejemplo, esta me la voy a llevar al rato a la fiesta. Y llegas y quedas muy bien. Claro. Oye, y también trae, no sé si le podemos tomar ahí, el niñito Jesús. Ah, trae también. Que le puso Tony, miren, ahí están los niñitos. Exacto. Ahí trae, claro. Y luego ahí tienes que traer tacos o tamales. Yo lo que al revés, como es saladito esto, traemos pan dulce. Ah, mire, palpó. Pancito, apenas para que amarre. Y al centro la salsita cremosita que hiciste que preparaste, las papitas. Exacto. Y acá dejamos más por si le quieren poner un poquito más al taco, lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, pues ahí quedó esta opción, ya lo sabe, para que prepare la receta y sobre todo esté al pendiente de las redes de Facebook, de gente regia, ahí puede checar todas estas recetas y también en las mías, en Chef Palarraza. Oye, porque la pueden pedir, la pueden comprar, pero qué mejor que hacerla nosotros mismos, porque está sencilla. Y bueno, ya nada más decirles que preparen esta rosca. Y bueno, bien importante la cajita, que es la que le va a dar también el toque de, ah, si parece rosca, ¿verdad? Exactamente. ¿Este es donde las podemos encontrar? Pues ahora sí que en algún lugar de materias primas las pueden conseguir sin ningún problema. Y bueno, pues nosotros, vamos a un corte, ¿les parece? Órale, sobre el pack. Vamos a entrarle a la rosquita. ¡Gracias!